¡Ay, qué demonios! Oh viejo, ¿qué te hablo a ti? ¿Hice algo malo? No, basta, escucha. Dile que lo viste mirando a otra chica. ¡Ay, es que te vi mirando a otra chica! ¿A quién? ¡Ay, salchichas! Quería comprarle un par de salchichas. Dos, gracias. Está bien, necesitas recuperar. Intenta meterle la salchicha en tu boca lentamente a los hombres. Descubre toda la comida con forma de pene. ¡Ay, lo lamento! ¡Oh, Dios mío, lo lamento mucho! ¿Sabes qué? Te lo quitaré, según que sí. ¿Qué te lo haces? No sé, el codón. ¿El codón? ¿El codón? ¿El codón es lo peor? 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 Está bien. ¿El codón es lo peor? ¿El codón es lo peor? ¿El codón es lo peor? Muy bien, te tengo Estoy en posición No puedo decir que hoy fue aburrido Fuiste muy amable, te avergonzé No, es solo que no estoy acostumbrado a esto Lo sé No, en realidad es bueno Estoy acostumbrado a mujeres que conozco en cinco segundos Pero no puedo contigo Es un idiota, yo te conocí en dos Dile buenas noches y saca pecho Le daremos una última oportunidad Bueno, buenas noches